Capricornio, alguien con quien no hablas se muere de la rabia de verte también ahora. Siento una energía que alguien a quien le impusiste el contacto cero o ya no hace parte de tu vida te observa y se muere de ganas por hablar contigo, pero realmente sabe que no es prudente en este momento hacerlo. Veo una energía donde se siente aquí querer tener control, Capricornio, y te recuerdo que realmente del único que se tiene control en la vida es de tus propias emociones, y de cómo reaccionas a los estímulos externos. Hoy también te quiero decir que a veces la vida y Dios sabe cómo hace sus cosas, así que vos entregarle todo a Dios Capricornio y realmente que sea la voluntad de él, más no la nuestra. Mira que veo esta carta que dice, si te escribirá hombre cerca. Ya, eso dice. Tómalo como más se resuene. Vamos a ver de qué se trata y por qué sale esta energía para ti en la semana del 8 al 15. Signos de personas con las que vas a tratar, con gente de Tauro, de Capricornio, de Leo, de Aries, de Géminis y de Pisces. Dándote un mensaje especial de los ángeles del amor para ti, cariño. Dice lo siguiente. Una sola carta, por favor. Capricornio en el amor. Dice, libérese Capricornio. Es hora de retomar el control de su vida. Lo dije, lo mencioné. Siento una energía de estar como que prisionero, de estar encerrado, cubriéndose de una cantidad de cosas que te da el mundo exterior. Siento que una energía de no estar viendo más allá de lo que hay en tu entorno. Es momento de salir de esa cárcel energética en la que estás, de ese bloqueo energético y vivir tu vida. La vida es hoy, es ahora. No sabemos si mañana estemos vivos. Y qué tristeza puedes pasar el último día de nuestras vidas llorando, triste, amargado o queriendo controlar a la gente. Hoy yo te invito a que salgas de esa cárcel energética en la que estás y simplemente te entregues en manos de Dios y te permitas vivir cosas nuevas. Veo la A, la R, la D y la S como energías fuertes en nombres e iniciales. Decreto de los ángeles para esta semana de manera general para usted Capricornio. Le mandan a decir lo siguiente, 44. Sus ángeles le animan a continuar su camino de vida presente con diligencia y determinación y en el futuro llegará un éxito aún mejor. Estoy apoyado, estoy apoyada, decréetelo. Usted cuenta con el apoyo divino de los ángeles y el que está con los ángeles y está con Dios. Jamás, jamás le va mal en la vida. Al contrario, ellos guían tu entorno. Vámonos a ver Capricornio de mis amores, que es lo que viene para usted en estas próximas fechas. Y dice lo siguiente. Energía general, Capricornio, el mundo, oportunidades nuevas, ver la vida desde otra perspectiva, estar acompañado y rodeado de gente diferente. Siento una energía también de que a veces la vida nos pone en las mismas circunstancias para que aprendamos. Y si no lo hacemos de una buena forma, al final nos va a volver a mandar lo mismo, pero más fuerte para que aprendamos. Siento que hay que estar muy receptivo a las enseñanzas que Dios te quiere dar a través de las vivencias. Energía a favor. La energía a favor que yo pudiera observar en esta energía para usted es una carta de dejar el sufrimiento a un lado. Siento que ya no te quejas, siento que ya no te reprochas, siento que entiendes cómo funciona la energía a tu entorno y eres más paciente. Y me gusta ver esto. También puede ser que los papeles se cambian y ahora quien te hacía sufrir y a quien tú esperabas es quien lo está viviendo. Tarde, pero la justicia divina llega. Energía en contra que debe usted tener cuidado. La estrella. La estrella es una energía que generalmente habla de esperanza, esperanza de que algo pase, ¿vale? Pero se nos puede ir la vida esperando, entonces es una energía que nos... Por eso sale en contra y nos dice como que realmente entregale a Dios eso y seguir con tu vida. Avanza Capricornio. No sabemos si mañana estemos aquí. Aprovecha tu vida, aprovecha a la gente que llega, aprovecha las oportunidades. Ay, que se me va mal. Pues lloras y luego te levantas de nuevo. Ay, pero qué dirá la gente. La vida es tuya Capri. Todo el mundo hace al final lo que quiere. Se goza y se disfruta la vida. La gente siempre va a hablar. Para bien o para mal, hablarán. Entonces, hablaron hasta de nuestro hermano Jesucristo. Ahora que no hablen de nosotros los mortales. Trabajo y economía. El carro avance y situaciones muy positivas laborales. Te van a hacer una propuesta de trabajo fuera del lugar en el que vives. Y me encantaría que lo consideraras porque es bueno. O si estás pensando en una mudanza, viaje o traslado, va muy acorde a tu energía. Y sería súper bueno que la tomaras. En el amor, el ermitaño. El ermitaño habla de reflexión, análisis y pensar muchísimo en alguien. Situaciones importantes que podrían ocurrir en la semana para ti. Dice, comenzar de cero. Dice, una respuesta. Dice, quiero oír tu voz. Dice, agradezca a su pasado Capricornio. Capricornio. Solteros y solteras. La luna. A altas horas de la noche te llegará un mensaje para salir de casa y veo que pudieras estar saliendo. Ten solamente mucho cuidado, pero dice que no. Dice que varias cosas podrían pasar en esa salida, pero dice que igual tengas mucho cuidado. Es una semana donde vas, te veo a ti enfocado en ti, en tu tranquilidad, en tu paz. Te veo invirtiendo tiempo en tu estado físico, emocional. Siento una vibra y una energía de rodearte de personas buenas que te quieren, que te aman. El salida de copas habla de reunión de amigos y habla de reunión donde se tratan temas súper importantes e interesantes. La carta de la reina de oros es una carta que me dice que pudieras tú tratar con una persona mayor que tú o menor. Hay una diferencia de edad marcada entre ambos. Que pudiera haber cierta química y cierta atracción que se va a potencializar en la semana y que esa persona pudiera con actos, acciones y demás demostrarte que realmente quiere estar en tu vida. Si hablas, charlas, te ves, sales con alguien, pero aún no son pareja. Es una semana con la carta de la suma sacerdotisa donde esa persona estará 24-7 mirándote, observándote, espiándote, mirando absolutamente todo lo que haces y lo que no haces. El rey de oros dice que aunque no lo demuestra, es una persona que realmente está muy al pendiente de ti. Y me muestra la carta de las de bastos. Dice que te va a comunicar cómo se siente y cómo se ha sentido hasta ahora. Veo un diálogo súper importante entre ustedes dos en la semana con la carta del 10 de bastos que definitivamente aclarará ciertas dudas que de pronto hace un tiempo atrás rondaban por tu mente. La carta de la estrella dice hago un grande esfuerzo por de pronto no sabotear la conexión y llevarla a un buen punto. Veo que vale la pena invertir en esta conexión. Veo que vale la pena invertir. Si es alguien que está en contacto cero contigo, pues te anuncia que te observa, te ve todo el tiempo y en lugar de avanzar, se esfuerza como por realmente tomar la decisión correcta si escribirte o no. ¿Vale? Porque teme a tu rechazo. Parejas es una semana con el page de bastos donde los veo haciendo cosas muy diferentes a las que normalmente hacen. Los veo compartiendo. Hay un amigo o amiga de tu pareja que te pudiera estar pidiendo un consejo, hablando contigo o invitándote a un lugar. Te veo compartiendo con varias personas. Pueden haber ciertos comentarios que te pueden a ti hacer sentir un poco desvalorizado, pero realmente hay que hacer caso omiso a esta situación. La pareja o lo que suceda con tu pareja o lo que digan la gente que es cercana a tu pareja realmente no debe por qué importarte. Porque tu pareja es esa persona, no ellos. Entonces, en realidad, siento una energía de que hay que hacer caso omiso y oídos sordos a esas críticas o esas opiniones ajenas. ¿Vale? Dice también que tu pareja pudiera estarte defendiendo de un mal comentario, de una situación un poco incómoda a la cual pudieras tú estar expuesto o expuesta. Y a ti te veo fluido y tranquilo, orgulloso de quien eres callando bocas. Las exparejas, mira, pues aquí veo una energía de sufrimiento. Desde el inicio de la lectura me lo enmarcan. Me hablan de una energía de sufrimiento, una energía de tristeza por algo. Siento una energía de observar con tristeza. Y dice que aunque intenta cortar esa energía, pues en la semana o saliendo hablando con más gente o con personas cercanas, siento que aún se siente atado a ti. El diablo es la carta que te caracteriza en el tarot capricornio y por más de que él o ella intente alejarse, difícilmente podrá liberarse del capricorniano. La justicia dice, parece que hay justicia adivina aquí porque quien habló mal y quizás dijo que no era importante y bla, 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 fue esa persona. Dios te dará la oportunidad de callar bocas. Vuelven y me dicen eso. Iniciales de personas con las que muy probablemente te vas a relacionar, vas a hablar, vas a tener algún tipo de acercamiento o quizás te pudiera estar pensando en la semana, son estas que te estoy mostrando en la pantalla. Deseando de corazón que sea una semana buena. Le pido a Dios que siempre esté contigo, te ampare y te proteja. Y recuerda que mientras haya vida, todo es realmente posible. Dios está contigo, contra ti nadie. Amén, amén, amén.